Esta mañana a un costado de la alcaldía municipal, los artistas y gestores culturales de Barranca Bermeja protestaron para exigirle al gobierno municipal mayor inclusión en los espacios culturales. Es una protesta para dignificar al artista barranqueño. ¿Por qué? Porque esta dignificación, vemos que es una falencia de falta de políticas públicas lo que está creando, que en estos momentos se crean contratos leoninos y pues eso hace que el sector se siente inconforme, no hay inclusión y pues hay una molestia también porque no hay procesos formativos, la plata se está gastando en fiestas y en fiestas, no quiere decir que esté mal, pero también hay que apuntarle a cosas que desarrollen y potencien la cultura y el arte de la ciudad. Los protestantes afirman que la participación en eventos locales ha sido escasa. Estamos cansados ya, estamos dispuestos a seguir en esta lucha simbólica, respetuosa para decir al señor alcalde municipal que se siente con nosotros, ya le hicimos el trabajo de elaborar esos documentos concertados, simplemente es que se reúna con la comunidad artística y cultural para que recepcionemos, revisemos con su grupo jurídico y lo podamos radicar en el consejo municipal para darle los respectivos debates y serán aprobadas estas políticas públicas que en última van a beneficiar a toda la ciudadanía. Soliciten además mayores espacios de capacitación para que el gremio cuente con una formación óptima. Soliciten. 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 Soliciten.